Nada más escuché, y ahí nomás es No, no, es una linda canción, nada más Venir radiantes al mirar la luna Sobre quebradas, ceros y valles Una cabrera con la huelga y una cabrera Pinta de plata a las quietas calles En el orgullo de esa casa más fue yo Y en Yaraguas y viejas de una quena Y en Salamanas se van a ver la cosa La zona rosa y el lugar de pena Son las sapoñas que nacían alas De los conjuntos de San Perena Seca pa' la lota Salve el tambiño de bombo y caja Se oye el bombón Alguien en medio su charanguillo Lanza sus voces con emoción Y sobre ese fondo de concierto y luna Donde con las ranas se armoniza todo Nació esta canción inspiración de Godo Noche de tu pisa con amor Y sobre ese fondo de concierto y luna Donde con las ranas se armoniza todo Nació esta canción inspiración de Godo Noche de tu pisa con amor En muchos parrios y en las plazuelas Ya dan comienzo las serenatas Mozos cantores al fin de vihuelas Cantan amores a sus ingratas En una noche con una desplata Donde la gana lo corea pa' todo La melodía nació de esta cantata Entre las notas de la corfeón de Godo Noches hermosas, noches de sueño Noches de plata, noches de amor Noches heredas que hurtan el sueño Mientras inspiran a los cantores Estas son noches muy tumbis eñas Noches sueñas de juventud Diva tu pisa, vente a llamada La llora a la tierra de Dios De un mes, de un mes Y sobre ese fondo de concierto y luna Donde con las ranas se armoniza todo Nació esta canción inspiración de Godo Noches de tu pisa con amor Y sobre ese fondo de concierto y luna Donde con las ranas se armoniza todo Nació esta canción inspiración de Godo Noches de tu pisa con amor Noches de tu pisa con amor Noches de tu pisa con amor ¡Buen abuelo! ¡Buen abuelo! ¡Buen abuelo! ¿No es cierto? ¿Por qué? ¡Buen abuelo! Debe plasmarla en otro CD ¡Buen abuelo! ¡Buen abuelo! ¡Buen abuelo! ¡Buen abuelo! ¡Buen abuelo!